...de que estén trabajando en este predio, porque realmente, como ustedes verán, hacía falta un desmalezamiento total, es un predio muy grande, que es una problemática que tenemos. Esto es, diría, casi continuo, este malezal, porque crece rápido el pasto, es un foco infeccioso, más ahora con el asunto del dengue, pero yo creo que al ser un centro de salud, esto, con más razón, tiene que estar limpio, hay que dar el ejemplo. Este es un operativo especial que realizamos el día de la fecha en el barrio Villa San Martín, a pesar de que no tuvimos audiencias públicas, nos han solicitado que colaboremos con el equipo hábitat que hace toda la parte institucional, la limpieza y desmalezamiento de lo que es el predio, digamos, del centro de salud, porque había pasado mucho tiempo de que no se hacía ninguna limpieza y por la cuestión, digamos, de la prevención y erradicación del dengue, ellos solicitaban de manera urgente, digamos, la limpieza y la intervención del equipo hábitat. La verdad que como ha tenido mucho impacto, digamos, ya en la comunidad, todo lo que viene realizando el equipo hábitat en los distintos barrios de la ciudad de Resistencia, digamos, en las distintas zonas, cómo se vienen organizando, ya hoy día directamente los vecinos van pidiendo la intervención a la presidencia del consejo, la intervención del equipo hábitat, digamos, y solicitan, digamos, que saben que es un equipo de trabajo que seguramente le va a llevar la respuesta lo antes posible o en el tiempo que se pueda realizar. Se está trabajando con el equipo hábitat en el centro de salud de Villa San Martín, porque la verdad es que es un trabajo que se viene realizando desde hace mucho tiempo, desde la presidencia del consejo, tiene que ver justamente con la impronta y la iniciativa del presidente del consejo, Gustavo Martínez, y de todos los concejales que más allá de nuestra tarea legislativa queremos salir a los terrenos, al terreno, al territorio, para colaborar con todo lo que es el saneamiento ambiental. La verdad que vinimos trabajando todo el año 2016 y bueno, acá estamos de nuevo en el 2017 a full para poder cumplir y llegar a toda la ciudad de resistencia como en el 2016, la verdad que no nos dio el tiempo para llegar a todos los sectores de resistencia, pero bueno, estamos organizándonos para poder llegar y empezar a arrancar este año y poder alcanzar a todos los ciudadanos de la ciudad de resistencia con este equipo de hábitat para poder tratar de limpiar la ciudad, de ordenar, de arreglar.